Corrientes, terminó el fin de semana con 55 autos secuestrados por alcoholemia positiva. Los operativos se llevaron a cabo el sábado y el domingo. Según fuentes oficiales, no hubo inconvenientes ni conductores que se hayan negado a los controles. Se realizaron controles de alcoholemia y secuestros de vehículos durante el fin de semana en la ciudad. El resultado de los operativos durante el sábado y el domingo fue del secuestro de más de 55 rodados porque sus conductores incumplieron con los protocolos. Según fuentes oficiales, los dispositivos se hicieron como cada fin de semana en los días. Hubo entre 30 y 35 conductores que dieron positivo en el test de alcoholemia. Mientras que por falta de documentación hubo entre 20 y 24, lo que hace un total de 55 vehículos secuestrados. Aseguraron además que no hubo ningún tipo de inconvenientes y que los conductores no se negaron a los controles ni hubo problemas de ningún tipo.